Fernando está molesto porque hace más de un año no ha tenido relación con su hijo y dice haber hecho todo lo posible para verlo. Muy buenas tardes, se abre la sesión. Don Fernando con Doña Marcela y Doña Francisca y Don Camilo. Bienvenidos todos. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es su casa? Bueno, yo vengo a demandarla a ella por las visitas de mi hijo como rol de padre. Exijo verlo, ya que actualmente no lo he visto hace varios tiempos. ¿Cuánto tiempo? En febrero del año pasado. ¿Del año pasado? O sea, más de un año sin ver a su hijo. ¿Y qué edad tiene su hijo? Va a comprar cuatro. Súper importante. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Dentro de la vida, bueno, ella es lo que me gustaba a mi hijo, yo siempre lo he buscado, pero ya no hay caso de acercamiento con ella y tampoco no compatibilizo con ella, tampoco no llegamos a ningún acuerdo. Ya, o sea, ¿usted tiene fijado una relación directo regular en el tribunal? Solamente por pensión. ¿Puedo hablar? ¿No ha demandado ni ha pedido en el tribunal? Yo sí, en mediación yo he pedido demandarla y no me han llamado hace cuánto que pedí, más de un año, dos años. ¿Presentó una demanda? ¿Fue a mediación por relación directo regular? ¿Presentaste tú la demanda o la presenté yo? No, por la visita, la visita que hice yo. Nunca me llamaron. La última vez que he visto al niño fue en la micro, cuando estaba ahí todo curado. Pero es independiente. ¿Y fue hace cuánto? ¿Hace cuánto? Hace poco. Ya, entonces, ¿cómo le decía la magistra aquí que es del febrero del año pasado? ¿Cómo es el año pasado? Sí, pues, si el niño te vio hace poco arriba de una micro, todo curado. Pero una cosa es que lo vea y otra es que tengo una relación. Yo no lo veo, yo no lo vea. ¿Tienes relación con él? Incluso tienen fotos con ella también. Pero eso fue del año pasado. Incluso nunca se lo hemos negado. Es del año pasado. Cuando yo, nosotros fuimos a buscar, nosotros fuimos a buscar al niño, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando fuimos a buscar al niño y cómo el niño estaba vestido? ¿Cómo lo pasaste al niño? ¿Qué? ¿Cómo pasaste al niño? ¿Con una pitilla en un pantalón? Ah, sí, qué ridícula. Oye, pero si yo... Qué ridícula. ¿Cómo qué ridícula? Si estaba presente, tú mismo pasaste al niño. Es lo mismo que decir hoy las zapatillas que le pasaron que eran de tu hijo. Y supuestamente se las compró el papá nuevo. Porque la que usted andaba en rota, es lo mismo. Se puede... Es ridículo. Una palabra. Yo por eso no como usted dice con ella, no hablo con ella por lo mismo. Porque siempre empezó a atacar. Ella no tiene... Empezó a sacar cosas que nada que ver. Ella se fue por otro lado. Yo siempre he querido estar bien. Y gracias a Dios estoy bien, la conocí a ella. O sea, que además de hacer aseveraciones, hay que fundamentar esas aseveraciones. Usted dice, no puedo ver a mi hijo. Yo le traté de preguntar qué ha hecho para ver a su hijo. Punto uno. No, todo dicen los niños de cinco años. Debe cosas precisas. Le hice la pregunta específica. ¿Hizo una mediación o solicitó una mediación para tener una relación directa y regular con su hijo? Solicité. No. Yo solicité. No. La única mediación que se hizo fue por la demanda de la dependencia alimenticia. Yo la solicité, pero nunca me llamaron, nunca me llegó un correo. Ella sí me demandó por la... ¿A quién le solicitó mediación? La dependencia de San Antonio. ¿Cuál de todas? En San Antonio no hay. En Casa Blanca, para que usted sepa. No, San Antonio hay una tarde del hospital. A lo cual que yo fui y me dijeron que me iban a llamar, nunca me llamaron. Y después... ¿Y eso fue cuándo? Sí me entero, como hace dos años atrás. ¿Y en estos dos años no ha ido de nuevo a preguntar? Sí, sí. Por eso llegué aquí. Porque nunca me llamaron. No, no, no. Antes de llegar aquí, obviamente. ¿Sí? ¿Sí fue? No. No, Javier. Siendo honestos, usted no tiene ninguna demanda de régimen directo y regular. Tampoco tiene alguna acción judicial en el tribunal y, por lo tanto, esto no ha establecido en el tribunal, sino que hoy es voluntario. Voluntario, claro. Ya. Señora, el caballero dice que no ve al hijo de cuatro años desde hace un año y medio casi. Dijo de febrero de la lluvia. Él sí lo ha visto, tampoco ha... Especifiquemos, porque usted hace un rato dijo que sí lo ha visto, lo vio en el bus. Eso no es lo que la ley pretende o lo que los derechos del niño pretenden. Si hablamos todos juntos, nos entendemos maravillosos. Lo que se pretende es que tenga una relación con el niño. La última vez que él lo vio fue afuera de una comisaría de carabineros en el Quisco. ¿Y qué andas haciendo? Estoy hablando yo. La cuestión es que ahí fue la última vez que él lo vio, así que que diga que febrero... No escucho lo que le dije recién, ¿o no? Sí, esa fue la última vez que lo vio. No escucho nada de lo que le dije. Se juntaron en el Quisco para que él viera a niños. ¿Puede poner atención para que no sigan repitiendo el error que están cometiendo? Antiguamente, la relación con los hijos se llamaba visitas. Sí. Se cambió el nombre por relación directa y regular. Sí. Eso implica, cada una de las palabras que componen esa frase, implican que el hijo tiene derecho a tener con el padre una relación directa, sin intermediarios, irregular, con cierta periodicidad en el tiempo. Ver a una persona es muy distinto que tener una relación. Yo la estoy viendo a usted, pero no tengo ninguna relación con usted. Tener una relación significa que pueda tener comunicación, que pueda cultivar lazos, que haya una relación afectiva, es mucho más. Entonces, yo le estoy preguntando, usted me ha respondido dos veces lo mismo, ¿cuántas veces lo ha visto? Una me dice en un bus y otra afuera de una comisaría. Lo que estoy preguntando es si hay una relación entre el padre y su hijo. La verdad es que no hay relación porque en el último tiempo yo no he dejado que él tenga relación. ¿Por qué? Por los problemas de alcohol que él tiene. ¿Perdón? No, de verdad, tengo pruebas. Yo vivo con él ahora. Tengo pruebas que él no reconoce. Tengo pruebas. Yo estoy viviendo con él. Y Messinger, que él me reconoce que sí toma y que fue porque ustedes se habían separado. ¿Tú tienes la averiguación de eso? Lo siento, pero fue por eso. Por favor, nunca he tomado. Tomo, sí he tomado por casos de la parte que he vivido. Tengo... Los tíos, el abuelo, todos hablan conmigo y solamente me hablan para los cumpleaños de los hijos. Puedo hacer una agotación y la parte que ella dice de la micro, no sé si andáis con él. Tengo los mensajes. No sé si andáis con él o con la otra persona que estaba ahí. Tengo los mensajes y las vacunas de cárcel. Yo la última vez, cuando ella, fue al día del padre, cuando ella se le cayó al niño, yo le pasaba al plato cuando mi hijo se cayó. No sé si, ¿qué está haciendo? Si se le cayó, se le golpeó los dientes. Yo le pasaba plata a ella y ella nunca me tocó una boleta, nada. ¿Quiere fijar la pensión de alimento usted? Sí. ¿De cuánto es la pensión? De 94 mil pesos. ¿Esta al día, el caballero? 94. ¿Subió? No. Subió. A mí no me han mandado nada. Sí, subió, porque usted está preocupado del aumento de la presión. Usted tiene fijado la pensión de alimento, que es un porcentaje del ingreso mínimo. Por lo tanto, cada vez que sube el ingreso mínimo, la pensión sube. Usted tiene que pagar el 24,96% de un ingreso mínimo remuneracional. Entonces, sí, seguramente era 80 hace un par de años atrás. Hoy son 94 mil 488 pesos. ¿Y de eso no ha pagado nada? ¿Desde cuándo que no paga? De noviembre del año pasado. ¿Y por qué fue? ¿El por qué le importa bien poco al tribunal, caballero? ¿Son ocho meses? Por eso. Debe ocho meses a 94 mil 848 pesos. O sea, debe 758 mil 784 pesos. No tenía económicos, no estaba lleno económicamente, no tenía trabajo. Estaba mal. Falleció mi mamá, también tuve mal. Es súper importante recalcar y dejarlo con una verdad profunda que la empiecen a interiorizar todas las personas que están obligadas a pagar pensión de alimento. Que aunque uno esté mal o bien económicamente, tiene que pagar la pensión igual. Que aunque lamentablemente fallezcan familiares, la pensión de alimento se paga igual. Que aunque uno esté cesante, la pensión de alimento se paga igual. Y si uno está en una situación en que no puede pagar el monto fijado y necesita disminuirlo, tiene que decirle al tribunal para que el tribunal autorice esa rebaja. Como usted no lo hizo, porque eso corre solo para futuro, no para pasado, usted tiene una deuda acumulada de 758 mil 784 pesos. ¿Y qué tiene que ver la deuda con que no puede haber al hijo? No tiene nada que ver, solamente que psicológicamente él es muy inestable y eso es lo que yo... ¿A qué se refiere con eso? Muy inestable porque él tiene un problema y lo recarga todo y ya, me pasó un problema y voy a tomar. Y lo tengo, tengo los mensajes que comprueban que él me dice si he estado mal y por eso tomé. A ver, ¿me estáis hablando? ¿Tiene problemas con el alcohol usted caballero? No, sí, a psicólogo. ¿O se lleva bien con el alcohol? No, menos, ni con la droga tampoco, gracias a Dios. A la señora no ha dicho de droga, solo lo ha acusado de tres problemas. Ella me manipula, solamente ¿por qué? Por la plata. Nada más. ¿Se sigue para el lado? Sí, si estuviera, disculpe, si estuviera en el alcohol no tendría lo que tengo hoy en día. ¿A qué se refiere? ¿Yo? ¿Tiene su casa? Tengo mi casa, gracias a Dios. Tengo, sí, tengo un sitio. ¿Tu casa o vivir con tu papá? No, tengo mi casa para que usted sepa. No tengo por qué contarle eso a usted. Y sí, eso lo hice por mi hijo también. Siempre han dado pendiente a mi hijo. No como usted que lo anda escondiendo. No sé si será tu pareja o no. No, porque lo que último acuerdo era otro hombre que está ahí era tu padre. ¿En cumbre? ¿Ah, no? No. ¿Quién estuvo con el niño desde que le fuiste? Sí, ¿a quién? ¿Te cuente de ello? Pregúntate a ti mismo. No. ¿Tú sabías las cosas que hiciste? ¿Cómo ser enferma, mami? Sí. ¿Entigo mismo que eres mi amigo? No dice nada, no reconoce nada. No hay nada en la salud. Disculpe, el hombre que está ahí era mi amigo. Él iba para mi casa. ¿Para tu casa? ¿Para tu casa o la de... O sea, para la casa que lo dejó, que era Toma. ¿Para tu casa o la casa de mi mamá? Bueno, pero conmigo, conmigo, gracias a mí, porque ustedes trabajaban. ¿Para tu casa o la casa de mi mamá? ¿Para tu mamá trabajaba? ¿Tú nunca viviste? ¿Tu hermano trabajaba? ¿Tu hermano trabajaba? El problema y lo recarga todo, ya. Me pasó un problema. La primera vez que él lo vio fue afuera de una comisaría de carabineros. Ella me manipula. Fue por violencia intrafamiliar. Cuando nos pillé en la gama, no fue con él, fue con otro. Tú das todo por los hijos de tu actual pareja y por tu hijo no das nada. Porque encontré un amor, encontré un amor. Disculpe, el hombre que está ahí era mi amigo. Él iba para mi casa. ¿Para tu casa o la de mi mamá? O sea, para la casa que lo dejó, que era Toma. ¿Para tu casa o la casa de mi mamá? Bueno, pero conmigo, gracias a mí, porque ustedes trabajaban. ¿Para tu casa o la casa de mi mamá? ¿Para tu mamá trabajaba? ¿Para que tú nunca viviste? ¿Tu padre trabajaba? ¿Tu hermano trabajaba? ¿Tienen que salir a todo lo que quieran hacer? Sí, gracias a Dios trabajaban. Ah, ya, perfecto. Gracias a Dios trabajaban. No te creas. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos ustedes? Como seis años. Seis años. Son bastante jóvenes. Entonces, ¿a qué edad partió esto? Yo tenía como, iba a cumplir 18 años y ya tenía, ni me acuerdo. ¿Cuántos años tenía? Porque yo era que de Santiago cuando estaba ahí, ¿no? 19, no, 19, 10, 6 años. ¿Y cuando me pegabas, y tú? Perdón, ¿usted es la que no salía persiguiendo por la calle? Sí, 14. ¿Usted es la que no salía persiguiendo por la calle? ¿Y por qué? Cuando estaba liciando en el colegio, ¿no se acuerda? ¿A cuántos conocí yo antes de estar ahí con mi hijo? Ya. Si su hijo tiene cuatro años, o sea, a 16 años suyo nació su hijo. Sí. Ella me engañó, no yo. Y fueron cuatro veces. ¿Otra verdad? Pues esta es la razón por la que terminó el matrimonio. No, la verdad es que no. Sí, porque cuando estábamos en el... No, fue por la violencia intrafamiliar. Perdóname cuando estábamos rondando juntos. Fue por violencia intrafamiliar. Cuando estábamos rondando juntos, ¿qué es la que está en la casa con alguien? Fue por violencia intrafamiliar. Con mi hijo ahí mismo, con mi hijo ahí mismo. Yo era amigo con él, yo a la casa de ella como amigo porque ella tiene un hermano. Entonces yo me conocí con el hermano, él me presentó a los papás porque yo le pedía permiso a los papás para que él saliera conmigo. Y ahí la conocí a ella, sí conocí a él porque yo estudiaba en el colegio de Estado y él tenía sobrinos que estudiaban ahí. ¿Ella estudiaba en San Antonio cuando empezó todo, mijo? Yo lo... Ella estudiaba en San Antonio. ¿Pero nos conocimos de cuándo? ¿En San Antonio? No, me conociste de San Antonio. ¿Cuándo te pegaron en tu casa? Ya. Y la cosa es que ella me llevó a su casa, nos conocimos, éramos amigos. Él siempre la celaba a ella porque decía que yo le gustaba a ella y la trataba más por eso. No, yo cuando lo pillé en la cama no fue con él, fue con otro que estaba con mi hijo encima de mi casa. Cuando él se fue, cuando él se fue de la casa... Yo de los tiempos que estuve contigo, yo nunca se pasó por la mente de su sí, nada más mal. Oye, le hablaste a la mamá de él, por favor. Cuando te pegó, cuando te pegó, cuando llegaban los carabineros y fuiste a mi casa. ¿A qué le pediste ayuda? Sí, sí. ¿Y quién te aportó? Sí. Ah, ya. ¿Hay que ser sincero en la vida entonces? Cuando él se fue de la casa, pasó como dos meses cuando nosotros recién empezamos a... Mentira, fue al mes, fue al mes y ustedes tuvieron una guaguita cuando estábamos tres separados. Cuando el padrastro... Lo separamos señorita, disculpe, lo separamos y al mes estuvo con él y tuvo una guaguita. Yo el día de hoy hay una niña que no me acuerdo el nombre de ella. Ya, va a ser. Gracias a Dios, yo siempre hubo a mi hijo, incluso yo le daba a ella y le apostaba para que estuviera con la niña. Ya, y tú dais todo por los hijos de tu actual pareja y por tu hijo no dais nada. Porque encuentro un amor, encuentro un amor. Y gracias a Dios le doy gracias a Dios por el contrario. ¿Pero qué tiene que ver eso con tu hijo? Si es el único que tení, no tenía otra responsabilidad. Mira lo que tengo ahora. ¿El único que tení, no tenía otra responsabilidad? No, porque tengo ellos, ellos son mi familia. Yo tengo dos y gracias a Dios no les falta nada. Ellos son mi familia. Nunca te cortamos la mano para que viera allá el niño. Cuando nosotros nos quedábamos juntos, íbamos a mi casa. Sacaba allá el niño, el niño se llevaba contigo los fines de semana. ¿Cómo pasó eso después? ¿Por qué lo dejaste de vivir? 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 ¿Tú sabís? 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 Ella lleva como seis meses con él. Y yo soy mamá de dos hijos. Durante los cuatro años que iba a cumplir el niño. ¿Qué pasa, nuestra psicóloga Bobena Lagos? Les voy a hacer una pregunta. ¿Se conocieron cuando tenían catorce y dieciocho? A los catorce uno está pasando primero medio regularmente. ¿Hasta qué curso llegó usted? Actualmente estoy haciendo tercero y cuarto en un dos por uno. ¿Y usted? Yo hasta segundo medio. ¿Y usted? Hasta estoy terminada tercero y cuarto igual en un dos por uno. ¿Ustedes se dan cuenta que la educación no solamente entrega datos? No es una recopilación de datos lo que uno aprende en el colegio o en el instituto o en la universidad. Disculpa, Bobena, que me tome un espacio. Hay una serie de otros procesos que tienen que ver con la educación que uno recibe. Que es el desarrollo del pensamiento. Mientras mayor educación, más complejo el proceso de pensar. La capacidad de análisis. La capacidad de expresar ideas. Los seres humanos tenemos el don de poder expresar lo que nuestro cerebro desarrolla a través del lenguaje. Y si yo tengo ideas pero no tengo lenguaje, se corta la comunicación con el otro. Yo sé que estos temas no se tocan mucho porque levanta suspicacias y porque la gente es sensible. Pero yo creo que hay temas que es necesario hablar descarnadamente para que los vayamos mejorando. Sobre todo cuando estamos con personas jóvenes como ustedes que tienen la capacidad de corregir eso. ¿Cómo? Estudiando. Seguramente eso les va a permitir, dos, comunicarse. Si se logran comunicar, entenderse. Si se logran comunicar y entenderse, seguramente resolver el conflicto. Porque hasta ahora es desastroso. Los mensajes que me mandó la señorita no solo tienen una cantidad de errores ortográficos aberrantes, que ok, puede ser, sino que además es inentendible el lenguaje en el que se comunican. Tiene puros monosílabos. Y lo demás ustedes lo suponen en razón del monosílabo que puso o de los signos, los monitos que pone al lado. Pero no hay lenguaje. O sea, partamos por eso. ¿Por qué me tomo el tiempo y interrumpo a Pamela en su labor? Porque creo que eso es fundamental. Porque finalmente es lo que uno también transmite a los hijos. Y aquí estamos hablando de un niñito de cuatro años. ¿Qué tiene a dos padres que están siendo incapaces de entenderse? Yo me interrumpa con él. Disculpe que le interrumpa, pero hubo una relación entre él y yo que nunca fue así. Él le iba a ver a mi casa a ver al niño. Se lo llevó. Ah, o sea, no escuchó nada de lo que dije. Yo creo que es súper importante ese punto. Antes se creía que con octavos básicos era suficiente. Pero la enseñanza media se da en plena adolescencia. Cuando su cerebro se está desarrollando todavía. La gente como que cree que el cerebro se desarrolla solo cuando uno es chiquitito. Y no. Por eso que se dijo que tenía que ser obligatoria. Por eso que se plantea que terminar la educación es tan importante. Y es importante recalcarlo a la gente que está en su casa también. Porque te permite, tal como dice Carmen Gloria, nosotros pensamos en lenguaje. Nuestro cerebro piensa en lenguaje. Y te permite aumentar la capacidad de procesar la información. Te permite aumentar la capacidad de entender el mundo. Y eso te genera algo que falta acá, en ambas partes. Que es el control de impulso. Mientras yo más haga crecer mi cognición, más control de impulsos puedo tener. Y a mí me preocupa mucho eso en este caso. Por ejemplo, don Fernando. Me cuenta que él, y lo dijo acá también, y por eso me atrevo a decirlo, que en algún minuto él fue a un psicólogo. Y este psicólogo le pidió que fuera un psiquiatra porque necesitaba un tratamiento de control de impulsos. ¿Pero qué pasó ahí, don Fernando? No, que sí. ¿Por qué? Porque no soy así realmente en el sentido de ese aspecto que dicen. Yo soy un hombre muy calmado, yo soy creyente, gracias a Dios ahora. ¿Para qué dialogamos? Supongamos que yo tengo que ir a hacer un examen para manejar. Tomo el numerito, hago la fila, salgo con el señor que toma el examen, y no puedo encender el auto, no logro manejar derecho, me paso la luz roja, y llego y el caballero me dice, estamos mal, va a tener que ir a hacer el curso de nuevo, va a reprobar. Y yo le digo, no, pues si yo soy manejar regio. ¿Quién tiene la razón? ¿Por qué? Porque tiene los conocimientos para evaluarme. Si un psicólogo o psiquiatra lo evalúa a usted en un examen y le dice, es bueno que usted trabaje esto, y usted, con el respeto que me merece usted, sin estudios de psiquiatría ni psicología, dice, no, yo estoy súper bien, no necesito eso. ¿Quién tendrá la razón? ¿Quién tiene el tratamiento? Señora, dígaselo usted. Hay que estar ir discutiendo, igual. No, sí sé, pero son cosas que no me dan a caso las cosas que yo vengo volante de mi hijo, por el tiempo que no he visto a mi hijo yo. Ese es otro tema, no se me vaya de tema, señora, el control de impulso no se pasa porque a uno le digan y a uno le digan, ya me dijeron así que se me pasó. No es así, Pamela. No, hay que hacer todo un reaprendizaje, la terapia es mínimo seis meses, mínimo, una vez por semana, con tratamiento multidisciplinario, psicólogo y psiquiatra. Acá no ha pasado nada de eso y podemos verlo acá y podemos verlo en cómo ustedes han interactuado y cómo ustedes han interactuado incluso frente a su hijo. Acá hay un episodio en donde don Fernando dice que él no consume alcohol, pero hay un episodio que las dos partes relatan de una micro en donde estaba el hijo presente. ¿Qué pasó ahí? Yo iba con mi hijo caminando a mi casa y él estaba ahí todo doblado en la micro y el chofer paró en la micro y dijo, a esta persona la tengo que bajar porque ya es segunda vuelta que la ando trayendo en la micro y no sé cómo llegan las personas, la capacidad de tomar tanto, de que no se pueda ni el poto, dijo, disculpando la palabra, para poder bajarse de la micro y ese día me dijo que se le había perdido hasta su teléfono. Discúlpeme, sí, incapacito de que me haya sacado tu pará, que no era él, era otra persona. Discúlpeme, lo que dice ella está muy mal, porque yo sí iba durmiendo, iba muy consciente porque yo mismo tomé la micro y sí me quedé dormido porque había tenido una noche muy larga, era la fecha que me ha dicho mi mamá, sí lo hice y lo admito, pero no es como dice él. ¿En qué parte no es lo que dice ella? ¿Cómo va a decir algo así el chofer si yo no iba haciendo ningún show? ¿Iba durmiendo? Pero si te estaban despertando, despabelando a golpes. ¿Usted me despertaba haciéndome garabato? ¿Usted? ¿El chofer? ¿Qué te pasa? ¿Qué chofer? ¿El chofer te deja micro? ¿Qué más? Si yo mismo toqué el timbre, mujer. ¿Cómo voy a tocar el timbre si te bajaste porque el chofer te despertó? Yo niego todo eso porque el chofer iba manejando, y él no iba con esa persona porque yo mismo lo miré y él era la persona que tusta. Mira, yo no tengo cómo verificar. ¿Cómo? Yo no tengo cómo verificar o cerciorarme cuál de los dos está diciendo la verdad y cuál de los dos está faltando la verdad. No sé si es efectivo que usted iba alcoholizado ese día, borracho, o si no. No tengo cómo comprobarlo. Pero lo que sí es evidente, que si usted está tapando el sol con un dedo, si eso ocurrió y usted me está diciendo que no, al único que perjudica eso es a usted. Solo se lo digo, si usted tiene problemas con el alcohol, hágase cargo. Porque hacerse el loco, hacerse el loco y tratar de decir que no, que no, que no, cuando en realidad sí, al único que perjudica es a usted. Y ahí, mire, cuando la Pamela habla de control de impulso, a veces cuesta entender lo que es el control de impulso. Pero fíjense, le digo a ustedes tres, y a lo mejor si usted tiene la capacidad de bajar un poquito los niveles y entenderlo, y en la casa lo entiendan. Cuando yo intento hablar con usted, y usted no deja terminar la frase, ya habla encima, ya habla encima, ya habla encima, es un hecho pero fehaciente de falta de control de impulso. Lo que ha pasado acá, constantemente, entre ellos no logran entenderse, no logran conversar. Y lo más increíble es que en toda esta conversación, y en la que tuve yo con ellos también, nunca aparece el niño como una prioridad. Discuten entre ellos de las parejas que tienen, de cómo se llevan entre ellos, de qué tipo de vida lleva cada uno de ellos. Pero ninguno de los dos a mí me habló de la importancia, de cómo está este niño, de qué necesidades tiene o no de ver al papá. En ningún caso, cuando yo le pregunto a don Fernando por qué quiere tener esta visita, responde que es porque él quiere. Porque él ahora está con su pareja, y su pareja lo convenció de que viera a su hijo. Esta es la forma que tú dices de no ver al niño, no hablar del niño. Yo ya noté una frase acá, que refleja lo que estás comentando. Ella le dice, das todo por el hijo de tu pareja, y por el tuyo, nada. Y él responde, sí, porque encontré el amor. ¿Y el hijo? O sea, ¿esto es una discusión de parejas? Totalmente. ¿O es una discusión por el hijo? Porque la respuesta suya es pésima. Usted puede amar a la señora, y ojalá sea así, y adorarle, y ojalá esté con ella el resto de la vida. Pero eso no hace desaparecer a su hijo. Mire, yo me hice pasar, disculpe, yo me hice pasar por él, hablándole en fase, para que ella diera... ¿En qué? Por Facebook. Por Facebook. Para que viera, para que le diera la visita al... Le voy a dar espacio para que me explique lo que usted me quiere contar, pero no quiero que pase por alto lo que acabo de decir. Fue él, voluntariamente, libre y espontáneamente, en esta audiencia, quien dijo que daba todo por sus hijos porque ahora estaba enamorado y ahora había encontrado el amor. O sea, encontrar el amor hace borrar al hijo que tiene. No. No solo eso. Fue lo que dijo. No solo eso. Él también reconoce que por mucho tiempo él decidió dejar de buscarlo. Y que es su pareja actual quien le pidió que lo buscara nuevamente. No es una intención de don Fernando. O sea, esta demanda está presentada por impulso de doña Marcela y por interés de doña Marcela. No por don Fernando. No. Y él dice así. Es ella la que está impulsando esta situación. El interés de él no es profundo, no es intenso y se demarca. Cuando, insisto, le pregunto ¿por qué quiere verlo? Y dice porque mi pareja me convenció. Porque yo he visto cuando él echa de menos a su hijo, él sufre por su hijo. Pero no hace nada, pues, señora. Ni siquiera está pagando la pensión. No, sí. Entonces, ¿cómo sabemos? Una cosa es usted que duerme con él y lo conocerá muy bien. Y el resto del mundo, los tribunales, la señora, el niño, yo, Pamela. ¿Cómo sabemos que él realmente sufre y quiere a su hijo? ¿Qué ha hecho? Si intentó abrir su emprendimiento y no pudo, si lleva más de un año buscando trabajo y sigue cesante o si las deudas ya llegaron al límite, está pasando por esta crisis de los inocentes donde sin culpa usted y quizás muchos necesitan la ayuda experta de Defensa de Deudores.cl para volver a empezar. Llame ahora al 605-7193-00. Pamela, ¿cómo sabemos que él realmente sufre y quiere a su hijo? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Ha habido a mediaciones. No, 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 no. Hace un año que nos aparece el tribunal. No, pero llama en San Antonio. Estoy preguntando este año. ¿Qué ha hecho este año? Un año y medio sin ver al hijo. ¿Qué ha hecho en ese año y medio? ¿Trabajar? ¿Qué hago? ¿Trabajar? Qué bueno. Como todos los padres de este país y como todos nosotros y ninguno deja olvidados a sus hijos. ¿Qué ha hecho, señora? No, ahora no ha hecho nada. Nada. ¿Qué hace una persona cuando le interesa algo? ¿Qué hace una persona cuando algo le interesa? De hacer lo imposible. Pero igual ha llamado por teléfono a la pareja y cambia el número que es tan malo. ¿Y fue al tribunal entonces? Porque él sabe perfecto cómo iniciar acciones en tribunales. Ha ido varias veces. ¿Fue al tribunal a pedir una relación con el hijo? No, señor. Si queda en registro, nosotros registramos todo. ¿Por eso? No, no hay nada. Por internet sí lo hago. No, no ha hecho nada, señor. Todo queda registrado en el sitio del Poder Judicial. No hay nada. No hay nada. No me venga a engrupir. Ni siquiera ha pagado la presión de alimento. No hay ni un interés ahí. No, porque yo no quería. ¿Perdón? No, porque yo no quería. Es porque no quiere, señor. No, no, porque yo no quería. Discúlpeme, no es porque yo no quería. Para el tribunal es porque no quiere. Porque usted presentó alguna razón. Señor, las cosas no funcionan como usted quisiera que funcionaran. Las cosas funcionan como los protocolos indican que tienen que funcionar. de tribunales. Si yo no tengo dinero para pagar la pensión de alimento, yo tengo que presentar una acción judicial para decirle al tribunal que me rebaje la pensión de alimento. Tuvo un año y medio para hacerlo. No lo ha hecho. Si yo quiero tener relación con mi hijo, voy a una mediación, no va la señora, certificado de mediación frustrada, voy al tribunal, presento la acción. Tampoco lo ha hecho en un año y medio. Y sé que lo sabe, no porque yo arrogantemente le esté imponiendo a usted esto, un conocimiento. No, sé que lo sabe porque usted erróneamente intentó poner una medida de protección en favor de su hijo hace mucho rato atrás y ahí le explicaron cómo se hacía todo y no lo ha hecho. Entonces, sí, soy absolutamente tajante en decir no ha querido hacer nada porque tiene los conocimientos, le explicaron en detalle y sabe dónde y cómo hacerlo y no lo ha hecho. Pamela. A mí me preocupa mucho su hijo. Tiene cuatro años y ha estado medio de una bataola y ha tenido un papá veleta. Yo sé y Carmen nos ha enseñado que es un derecho a los niños ver a sus papás, pero los papás, estrellas fugaces, no sirven de mucho porque generan ilusiones, porque los niños se vuelven a relacionar y desaparecen y aparecen micro duelos constantes. Para hacer esto, si de verdad quiero hacerlo, hágalo bien de una vez. Haga el tratamiento de control de impulsos. Maneje su emocionalidad de mejor manera y empiece a comprometerse con la realidad de su hijo. ¿Cómo van a saber los dos cuando realmente lo que le importa es su hijo? Cuando se relacionan entre ustedes como papás, sin importar la pareja con la que esté, porque de lo que me hablaron es de la pareja con la que estaba, de las cosas que hacía, de si salía o no salía, de cómo era la vida del otro. Cuando eso deje de importarles y les importe el bienestar de su hijo, van a poder ser papás que van a criar a un niño que lo va a pasar bien en la vida y que se va a desarrollar como corresponde. Terminar el colegio es fundamental. Está comprobado que los niños, los hijos de padres que terminan el colegio tienen muchas más posibilidades de terminarlos ellos también. Hacer la pega de papás, por más que, yo sé que ustedes se transformaron en papás muy jóvenes, pero cuando uno tiene la vida de otra persona en sus manos, que es lo que nos pasa a los padres, es hora de dejar las rencillas de lado, es hora de dejar los enojos de lado o que no me dan ganas de hacerme el tratamiento y hacerse cargo y entender que hay un tercero que depende sola y exclusivamente de ustedes. Muchas gracias, Pamela. Puntos a considerar. Uno. Existe una pensión de alimentos absolutamente vigente en el tribunal que consiste en el 24,96% de un ingreso mínimo remuneracional, equivalentes hoy a 94,848 pesos, que tiene que pagar en forma mensual. Si usted se encuentra en una condición de no cumplir con este monto, tiene que solicitarle al tribunal autorización para rebajar probando que necesita esa rebaja y el tribunal resolverá si la acepta o no y en qué monto la fija. Mientras tanto, usted sigue acumulando deuda y a la fecha lleva ocho meses de deuda de la pensión de alimentos que le da derecho a la señora para pedir legítimas medidas de apremio en su contra establecidas por un tribunal, incluida la reclusión nocturna. Así que vaya a ponerse al día con esto. Dos. El 31 de octubre del 2021 usted interpuso una medida de protección en favor de su hijo porque supuestamente no podía ver a su hijo. El tribunal le explicó en detalle que no era la forma ni el lugar ni las razones por las cuales uno puede solicitar una medida de protección. Pues esto no consistía en una vulneración de derechos y esa no se puede presumir sino que debe probarse. No siguió adelante con nada. Desde la fecha hasta ahora no hizo nada y simplemente dejó de pagar la pensión de alimentos y dejó de ver a su hijo. Si usted quiere ver a su hijo le repito lo mismo que le dijo el tribunal. Mediación si la señora va a llegar a un acuerdo si la señora no va o no llega a acuerdo por sugerencia de lo que conversa recién con Pamela inicia la acción para que el tribunal fije o presente la demanda para que el tribunal fije una relación directa y regular y el tribunal en esa instancia ha dado sus antecedentes y la oposición de la señora con toda certeza le va a pedir realizarse un sinnúmero de pericias. Entre ellas puede estar para descartar o no si usted tiene una adicción para ver también cuál es su capacidad de habilidades parentales para hacerse cargo de un niño de cuatro años. Aquí no se trata solo y exclusivamente de lo que usted quiera sino que de qué es bueno o no para su hijo. Y aquí hasta ahora según lo que conversamos con la señora su pareja actual usted no ha hecho ni un solo acto que demuestre que tiene interés en ver a su hijo que le preocupa a su hijo o que sienta algún afecto por su hijo. Usted viene aquí porque la señora que se le agradece con la mejor de las intenciones quiere que usted sea un papá responsable que parece que está harto lejos de aquello. Así que rechazo la petición y con esto cerramos la sesión.